del código 2290 listo, partida sin el ejemplar Symphony está retirado a última hora de inmediato Blade Horse, a la delantera en los primeros 200 metros, se escapa con 4 o 5 cuerpos de diferencia luchan el segundo lugar Hachico, Prince Gold, King Alex y El Azor, está dominando Blade Horse, está dominando la carrera, la segunda válida para el 5 y 6, 5 cuerpos de diferencia sobre King Alex que ocupa el segundo lugar en el tercero están agrupados Prince Gold junto con Hachico y El Azor 23-1, el parcial de apertura, van al poste de los 800 metros, dominando Blade Horse, la segunda válida para el 5 y 6, King Alex se coloca en el segundo, 4 cuerpos, Prince Gold a medio de este adentro, en el tercero El Azor es del cuarto y en el quinto Hachico del primero al quinto lugar, hay 5 cuerpos y medio, curva de los 600 metros en 48-3 es la segunda válida para el 5 y 6 ya descuenta en terreno, Prince Gold, King Alex aunque Blaze Horse se mantiene en la punta todavía con medio cuerpo King Alex para el segundo, Prince Gold ataca para el tercero cuando gira en la última curva, está dominando Blade Horse, la segunda válida entran ya en la recta final King Alex a la carga por el lado exterior para el segundo Prince Gold para el tercero se sostiene al frente, Blade Horse amenaza con ganar de punta a punta insistiendo por fuera King Alex para el segundo Blade Horse dominando insistiendo King Alex pero tarde domina el número 3, Blade Horse se les viene de punta a punta en la segunda válida ganó Blade Horse con un ribarrí de punta a punta desde el segundo King Alex, tercero Prince Gold cuartos a Chico y cerró el grupo El Azor retirado de última